La edad de una persona Sabiendo que al cuadrado Se le resta el triple Se le resta el triple De la edad El triple de la edad Resulta Nueve veces Esta Dice Al cuadrado de la edad Se le resta el triple de la edad Y resulta que es igual Nueve veces la edad Y ahora el 9x Lo pasas aquí Y te queda una ecuación De tipo ¿De qué tipo es esta? Sí, pero ¿De qué tipo? Tú me has dicho que hay tres tipos ¿Del caso? ¿De qué caso es? No lo sé Es que yo no sé Si el caso 1 es que le falta el número Sí Si el caso 2 es que le falta la x Y el caso 3 es cuando está completa ¿No? Tú lo tienes que estudiar 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 Tú lo tienes que estudiar